La señora es tan ignorante porque además, claro, tampoco entiende de leyes. ¿Cómo tiene tanto botox? A ver. Ya el cerebro y las neuronas le están... ¿Le gusta mi nariz? Le gusta mi nariz, es hermosa. A mí me quedó más... Estoy fascinada. Botox todavía no, pero ¿sabe lo que me hago? Me saco sangre y me hago esto. Me encanta, claro. Pero eso creo que, no sé, de repente en exceso le está haciendo daño, señora. ¿Sí? ¿Usted cree? Porque acá la desubicada... No sé, no sé. El tinte de repente a las dos, ¿no? A ver. Alguien te va a venir a decir en tu cara pelada quién eres y cómo eres. Sin vergüenza, que dice que nunca ha comido de plata del pueblo. Por eso. Para taparle la boca a esta sicaria mediática. Que usted, su favoritismo con Vizcarra, es producto de que su maridito facturaba el 2019. No, no es tu problema, porque usted recibe un sueldo del Estado. ¿Ok? Eres más desubicada, la que no sabe dónde está... Solamente para aclarar, ha sido una sicaria mediática, periodista de Quinta, que nunca trae una... Usted nunca entró al supermercado, usted nunca robó, usted nunca entró con una comba a la propiedad de su padre. ¿Sabes por qué? En cambio, usted es una sicaria mediática que tiene que matar honras. Lamentablemente, pues usted hace un papel de periodismo acá, la verdad, de Quinta. Que es una, digamos, actitud bastante tonta. No se está descarada. No se meta con mi familia. Yo no voy donde mis familiares con una comba a romper puertas. Yo no he recibido ningún sueldo del Estado. ¿Tiene alguna prueba de que yo recibido? Pero su marido sí puede decir, su marido vive en su hogar. Ojo, eh, no se meta con mi casa. Mi casa no es metro, ¿ah? Donde se mete... De todos los peruanos. Escúchame una copia. Usted es una sinvergüenza y una mentirosa de aquellas. A mí me ha pagado para hacer este tren. Lamentable, vayas a Huila, que se siente cómoda. ¿Qué te puedo decir? Mira, todo... Lamentable tener personajes como usted. Lamentable hay muchos. La verdad que me... Exacto, me da risa. Son miembros. Miren, del 2007 al 2020, cuando todos estábamos en familia con los peruanos... Oiga, no seas sinvergüenza, señora Ramírez. No seas sinvergüenza porque no he sido capaz de decir... No seas sinvergüenza porque mi madre... Porque mi madre... Mi madre... Estoy quinta como usted, señora. ¿Cuáles son los periodistas serios? A ver, dígame uno. Periodistas que den información completa. ¿Quiénes? Señora. Pero que cuando usted... Pero bájame un ratito la voz. Yo no estoy levantando la voz, señora. Yo no estoy levantando la voz. A ver, yo lo que quiero dejar aclarado es que... No, no, no mandase a mi equipo tampoco, ¿eh? No se me ponga tan altanera. ¿Perdón? Revista. De verdad, me da usted muchísima pena. Le decía lo mejor, Tania Ramírez. Yo sé que se quiere quedar hasta el 2026 porque no le conviene seguir vendiendo. Usted me da lástima, señora. Gracias, señores. Vamos a la posta comercial. Estamos con mucho más. El programa sigue. Pero al nivel que ya ustedes conocen. Perdón por esto, señores. No lo esperábamos. Perdón por esto.